Vamos a llamarlo en este momento el querido Pepe Miolanz y vamos a charlar un ratito con él. Ahora sí, se viene el querido Pepe Miolanz. José, Pepe Miolanz para todos ustedes. Ya lo estamos llamando. Acá está. Ya está conectado. A ver, querido Pepe. Sí, señor. José, querido, ¿cómo andas, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va? Papá, la barbuza esa. Estás medio en modo náufrago. Mirá cómo me agarraste. Mirá cómo estoy. Un lomito cordobés. Ah, pensé que era un lomito cordobés. Mirá que es marca registrada esa, hermano. Podría haber sido tranquilamente. Claro. Nos fuimos para el lado de la hamburguesa. ¿Te estás clavando una burger en este momento? Vamos a cenar para ese programa de Mirta, entonces. Vamos a arrancar. A ver, querido, ¿cómo te va? Muy buena noche. Te estoy cortando. Te estoy cagando en la cena, José. No, no, todo bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, ya sabía. Tenía el horario. Bien, bien, bien. Todo bien. Bueno, estás ahí en tu casa con la familia, con los chicos, con todos, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos acá comiendo con la familia. Está Marti, está Vale. Bueno, mandales un beso. Felicitas, Valeria. A todos. Felicitas. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Gracias, gracias. Por favor. Bueno, ¿y cómo están llevando esta cuarentena? Sé que allá en Córdoba se está flexibilizando un poquito más. No sé qué. Han habilitado ahora las salidas recreativas. No sé si es por día. Pueden salir a caminar un poco en familia, ¿no? Sí, sí. Está a partir de la semana pasada, el fin de semana pasado, habilitaron para poder salir sábado y domingo una hora. Y ahora lo ampliaron. Va a ser, hoy se pudo salir, viernes, sábado, domingo y lunes. Obviamente con días pares, de acuerdo, días par, documento par. Documento, claro. Y también habilitaron salir a correr, digamos. Qué guay. ¿Ya saliste? El ciclismo y el golf. No, mañana salgo en la bici. Hoy, papá, claro, claro, porque vos sos un fanático enfermo de la bicicleta. Yo estaba viendo acá, estuve repasando mucho, digo, tus imágenes. Sé que te la bancaste bastante con los rodillos hasta ahora, ¿no? Mirá acá, te lo voy a mostrar acá. Acá lo vamos a ver en tu Instagram. Digo, con este sistema de rodillos. ¿Qué tiene ese sistema? ¿Ese que conectás a la compu también para hacerlo virtual? No, no. Ese es algo más. Ese es un poco más avanzado. Está bueno, ¿no? Mata. Es como el rodillo smart ese. Sí, se pusieron muy de moda. Así sale también, ¿no? Sale un ojo de la cara. Pero, ¿sabés qué? Me llamó la atención porque dicen que hubo mucha demanda. Le cuento a la gente que es un rodillo como ese donde está puesta la rueda de la bici. Y además va conectado. Vos activás un software en la computadora y vos vas pedaleando. Y ponés, no sé, me voy a transitar Italia y vos vas recorriendo Italia en vivo mientras vas pedaleando. Es increíble. Tal cual. Aparte podés estar con otros ciclistas, competidores a la par, digamos, donde vas haciendo... Pero si se han armado campeonatos, todo. Es tremendo eso. Sí, sí, sí. Pero lo mío es bastante más básico. Es como para zafar, digamos, para salir del paso. Hacer días por medio, digamos, que era la rutina que venía manteniendo más o menos. Una hora. Sí. Una hora y chirola. Sí. Pero ya a partir de mañana, mañana me voy a ir a la montaña. Claro. No me jodas más con la virtualidad. No me jodas más con nada. Igual, digo, dentro de todas las rutinas también te tengo cambiando pañales, te tengo así a full. Bueno, parte de colaborar, digamos, en todo lo que son los quehaceres del hogar. Repartimos tareas. Cambiar pañales, bañar, lavar platos, hacer de comer, limpiar la casa. Estos dos meses y pico que llevamos ya más de 70 días porque arrancamos antes, estuvimos así. Pero bien, bien. Sí. ¿Y cómo te llevas con esos quehaceres? ¿Antes lo hacían, digo, con tu mujer? ¿O era algo que quizás alguien los ayudaba a poder mantener la casa? Y viste que hoy a todo el mundo le ha pasado estar en la misma, ¿no? En la misma situación. Sí, sí. Teníamos empleada nosotros en casa que nos ayudaba, que venía. Y por supuesto que cuando esto pasa de que no viene más, parece que se te acaba el mundo porque se hace medio complicado hasta que, viste, yo creo que somos un poco animales de costumbre. Sí, sí, obvio. En ese sentido, viste, es como que no te queda otra, te vas adaptando en el día a día y vas. Pará, y otra cosa, te acostumbras a vivir en el quilombo con los chicos, con todo, viste, los terremotos, el juguete por acá, cosas por allá, los patines, todo lo que sea. Y bueno, ya lo aceptás, ¿qué vas a hacer? No hay otra, hermano, ¿no? No, es que vos sabés que yo al principio me hacía mucha mala sangre porque soy muy obsesivo del orden. Creo que uno de los top que tengo es el tema de tener la casa medianamente ordenada. Y esto me ganó. No, pero es imposible, boludo, es imposible. Con chicos es imposible. Es imposible. Yo tengo uno solo, un cachorrito de dos años y seis meses, Bautista, y te juro que me levanto a la mañana temprano y ordeno la casa. Se levantan las mujeres y llenamos juntos y decimos, qué placer son, me voy a laburar, vuelvo, y te juro que es otra cosa, es otra casa, es una casa vuelta, hermano, tremendo. Bueno, tiene casi la misma edad que felicita, así que es todo un demonio. Bueno, bueno, le voy a decir después a Bautista. Escuchame, Pepe. Mira, la idea de este programa es, la verdad, ya que te interrumpo en la cena y jodo ahí un poco a la familia, yo primero te lo agradezco. Me encanta que estés acá, me encanta que conectemos con Córdoba, me encanta que hablemos con vos. La idea es llevarte a los lugares y hacerte pasear un poco desde la virtualidad. Este programa lo armamos así para poder entrevistar de una manera distinta, así que quiero que me acompañes y que le cuentes a la gente tu vida de una manera distinta. De hecho, voy a empezar por un lugar que me parece que es importante para vos y lo vas a reconocer de toque, así que mirá la pantalla. Y estoy en un lugar característico, a ver si lo sacás, sí, en un segundo lo vas a sacar. ¿Lo tenés? Sí, claro. Hermano. Este es el cucú de Carlos Paz. Así es, correcto. Acá vos te ibas a veranear cuando eras chiquitito y acá empieza un poco el camino de que tus viejos, digo, pagaron lo que alguna vez mencionaste vos, un seguro de vida que terminó siendo tu destino y tu carrera, ¿no? Sí, 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 así fue. Mis viejos tenían casa en Carlos Paz. ¿Qué, tipo una casa de fin de semana? Claro, la usábamos más que para ir fin de semana. Obviamente que en el verano nos trasladábamos allá y pasábamos más tiempo, digamos. En invierno, con el frío, se hace un poco más hostil, digamos, el día a día. Entonces, por ahí vamos los fines de semana y eso. Pero tengo amigos, de hecho sigo yendo a Carlos Paz porque de acá de casa estoy a 30 minutos y sigo yendo, juego al fútbol con amigos allá. Voy a pedalear seguido para aquel lado. Ah, mirá, tenés toda autopista, qué hermoso. Hago un recorrido no por autopista porque no está permitido, pero sí por una ruta que va como una especie de colector al costado donde permiten... Medio ciclovía. Claro, y voy con mucha frecuencia, sí, 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 tengo recuerdos excelentes. ¿Qué, qué? Mirá, uy, mirá, justo caí, para, parece casualidad, pero puse acá esto y caí en una pileta, parece casualidad. ¿Esa casa la siguen teniendo o ya no la tienen más? No, 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 hace ya unos años la vendimos. ¿Te acordás dónde era? Sí, claro, en Playas de Oro. Para, a ver si está acá. A ver, Playas de Oro, a ver si está, porque quizá esté, quizá vamos a ir, la llevo a encontrar y te va a pintar un lagrimón. La llevo a encontrar. A ver, pará que acá está, sí, pará, brudo, que acá está, acá está, acá está. ¿Estos Playas de Oro puede ser? Eso, no, porque debería haber un río, eso es lago, me parece. Pará que ya lo voy a encontrar, no pasa nada. Acá está, acá está, acá está, acá está. Es un balneario que, digamos, es el primero de los balnearios que está pasando lo que es la ciudad misma de Carlos Paz. ¿Te acordás la dirección exacta? ¿Eh? ¿Te acordás la dirección? Eh, creo que, no me acuerdo si la calle, no, no sé si la calle de Independencia, no me acuerdo, pero por qué. Porque daba, da al río. Daba, daba al río. Uy, hasta dijera, yo encontrarte, pinto un lagrimón, si yo encontré esa pileta, donde empezaste vos, pará. ¿Sabés por qué sigo yendo y voy ahí cerca a la casa? Digamos, voy a una casa por medio de donde era mi casa, porque uno de mis mejores amigos vive ahí. Me está jodiendo. O sea, el río es el río San Antonio, ¿no? Río San Antonio. Entonces, cuando nos vemos, cuando lo voy a saludar, cuando nos juntamos, voy y paso por ahí enfrente, digamos. Es inevitable, porque el camino, digamos, de recorrido me hace llegar para la casa. No estoy en tu casa, pero estoy en la costanera. No sé, acá me podés guiar, no sé si te ubicás o no. Este es el río San Antonio, ahí lo estoy viendo. Este es el río que tus viejos le tenían miedo. Y esto es una excusa por la cual te mandan a vos a hacer notación. Claro, fue un motivo por el cual ellos... Yo con mi amigo este que te decía, nos tirábamos al río, íbamos al río ahí, nos metíamos en el río. Pero es peligroso con las crecientes, todo. Cualquiera que conoce el río, en un segundo te puede llevar para cualquier lado. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de eso, consideraron que era importante que aprendiéramos a nadar junto con mi hermana. Y eso, claro, fue una de las razones por las cuales... No es esta, ¿no? No, estamos cerca. Bueno, estamos por acá, no importa la zona. Ahora, ¿sabés qué yo pensaba cuando repasaba un poco de tu vida, de tu historia? Qué increíble es que tus viejos inconscientemente es como que te regalaron tu vocación. Te invitaron a dedicarte a eso sin querer queriendo. Igual lo adoptaste y lo hiciste una profesión. No al deporte en sí, sino lo hiciste un estilo de vida tuyo. O sea que hasta el día que te mueras vas a seguir practicando, enseñando, formándote, cuidándote. Digo, es una forma de vida eso, ¿no? Mirá, probablemente algún deporte hubiese hecho, de todas maneras. Así no hubiera sido la natación. Porque mi viejo es muy fanático del deporte. Ah, mirá. Y creo que en algún lado él me quería meter a hacer deporte. De hecho, mientras nadaba, siendo un adolescente creo, 10, 11, 12 años tenía, no recuerdo bien. Me llevó a probar a un club de básquet. Porque él era dirigente de la Federación Cordobesa de Básquet. ¿Pero qué? ¿Atena? ¿Cuál te llevó? Española. Ah, española. Española y nada, me metieron una patada atrás y me dijeron, chau, tomátela de acá, seguí nadando. No eras milanesio. No, 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 lejísimo. Pero ni la mitad, no, no, ni nada. Qué loco. O sea, ¿y te hubiese gustado que ya hubieses, si alguien hubiese dicho, este pibe tiene algo para el básquet, que ya te iba por ahí? O sea, ¿vos pensabas siempre que ya te iba a hacer en el deporte? Yo creo que sí. De alguna u otra manera, probablemente encontré medio de casualidad esto de que tenía, de que me, a ver, de que encontré que tenía condiciones para nadar. Capaz que en el básquet no la tenía y seguía jugando el básquet, pero mi carrera iba a ser mucho más corta porque a lo mejor iba a ir hacia otro lado. Entonces, creo que la natación pesó eso mucho. Ahora, en parte tuviste suerte, digo, tener esta excusa de la casita de verano en Carlos Paz o irte a morteros ahí en Córdoba, que la casa de tus abuelos también tenía pileta. Digo, eras como el amigo para hacerte muy amigo para poder ir a la pileta. Había mucho interesado, me parece, ahí, ¿no? Como diciendo, hacete amigo de Pepe que tenés verano asegurado, hermano, después en el colegio, ¿no? Sí, la parte, en esos primeros pasos que fui dando, en la casa de mis abuelos que tenían la pileta, iba un profesor que habían contratado para que me enseñen a nadar. Claro. Entonces, venían algunos amigos y tomaban la clase todo. Aprovechaban y se metían todo y hacían la clase. Claro, qué loco. ¿Pero vos ya te lo tomabas tan en serio o era una cosa que hacías más jodiendo, pibe? Era una cosa, digo, lúdica. No, totalmente, totalmente lúdico y completamente inconsciente de mi parte. Yo creo que, y lo mismo sucedía en las primeras competencias que fui haciendo. Los primeros torneos que iba, iba con el equipo y era ir a nadar, pero era estar todo el tiempo jugando, digamos, en el torneo sin pensar en que tenía que competir. Y por ahí hasta se me pasó de no hacer alguna carrera porque estaba distraído jugando con mis amigos. Me llamaron a competir y yo no estaba porque estaba en otro lado. Mirá. Cosa así que cero concentración. Es impresionante porque de verdad que sos una historia donde tu destino está escrito con la pileta y con la natación, sin duda, porque vos si andabas distraído y después de repente la vida te lleva a tomártelo en serio, a ser embajador del deporte, a ser un referente en la Argentina, a ser campeón, digo, medalla de oro, a poder ganar muchas cosas y representarnos a nosotros. No es fácil y también es hasta raro, digo, ¿no? Encontrar tipos que se quieran dedicar a la natación. Me da, no sé, es una percepción. Digo, che, voy a nadar. No sé si hay alguien que ya de chico diga, viste, como quizás está más inculcado en la Argentina el fútbol u otro tipo de deporte. No sé si en la natación pasa eso. Un inferior. Sí, te digo que es por ahí difícil y de hecho a veces hasta, digo, no es que me arrepienta, nunca me arrepentí de lo que hice, pero muchas veces pones en duda esto de continuar. Yo me acuerdo a partir de los 12, 13 años cuando me empecé a levantar a la madrugada, que me tenía que levantar a las 4 de la mañana, nadar de 4 y media a 6 y media, después tener que ir al colegio y tenés que estar muy convencido para hacer eso. Y tenés que tener una familia por detrás, obviamente, que te apoye. Que te acompañe. ¿Sabés qué? Eso te iba a decir porque no llega un momento, por ejemplo, cuando terminaste la secundaria, que viste ya tus amigos empiezan a ir a la facultad, alguno te dice, che, yo me voy a aprobar en medicina, me voy a hacer el ingreso, otro te dice, me voy a periodismo, otro te dice, me voy a arquitectura. Y vos, Pepe, y yo voy a seguir con esta, voy a seguir nadando, hermano. ¿No te pasó en algún momento replantearte de decir, digo, tu título está en la pileta, en el agua, en el entrenamiento, es otra forma de vida? Sí, sí, yo lo tenía dentro de todo bastante definido. Por ahí, obviamente, era como que se me ponía el cable rojo y negro y me agarraba un corto y digo, bueno, hasta acá llegué, ya no puedo más, estoy cansado. Y por eso digo que vale mucho por ahí lo que pueda hacer la familia, pero no desde la exigencia, ¿no? Ni desde la presión, porque a veces viste que tenés padres que están desde ese lado y están queriendo que el chico evolucione, que se supere, que gane esto, que gane aquello. Tu viejo es todo lo contrario. Y mi viejo, nunca, 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 siempre desde el convencimiento, tratando, qué sé yo, de estar preocupados en lo que hacía, pero a su vez ocupados, sin obligarme a nada, viste. Ellos trataban de estar presentes desde su lugar y después dejaban como que el resto lo haga el entrenador, iban a los torneos a verme. ¿Tus viejos viven? ¿Los dos viven? Sí, sí, sí. ¿Y cómo la estás pasando ahora en cuarentena? Digo, no poder ver, no sé si los podés ver o no, si cada vez te hace una escapadita, le doy un abrazo. De hecho, sí, de hecho los veo cuando voy a hacer las compras porque le hago las compras a ellos. Sí, porque son ya grandes, mi viejo está operado, tiene tres stem colocados, son pacientes de riesgo. Son hipertenso, entonces hago eso, voy y le hago las compras y cuando paso me quedo hablando un toque ahí y aprovecho. También son parte de otra generación donde el cuidarse no estaba bien, ¿viste? Era como el médico, tomate esta patilla y ya está. Era otra cosa, era otro estilo de vida. A todos nos pasa con nuestros viejos ahora decir, che, ¿cómo es la historia acá? No, estoy bárbaro, pará, viejo. No, es que están completamente desesperados por salir y parecen niños. Y por ahora su nieto también, ¿no? Pero aparte parecen niños, dicen, viste, que por ahí a lo mejor el hacerle entender de que deben quedarse adentro es muy difícil, es muy difícil también para ellos porque mis viejos están acostumbrados también a laburar, mis viejos laburan, tienen negocio y esto de decirle, che, no, dejá que voy por vos al banco o hago tal cosa. O sea, no, no, quiero yo, quiero yo. Se sienten discriminados, se sienten inútiles, se sienten que es muy feo. Digo, que no te dejan hacer algo cuando sentís que lo puedes hacer. No sé, quiero ir a comprar la panadería, pan, me dice. Yo quiero ir a comprar pan. No. Y bueno, es difícil hacérselo entender también, ¿no? La verdad que es muy loco y esto es un gran viaje. Más allá del programa, todo lo que estamos viviendo para mí, hacer también un programa, viste, acá entre la virtualidad, por suerte poder hacerlo, charlar con personajes como vos, es maravilloso. Y a la vez tiene estas cosas, ¿no? Decir, che, tengo a los viejos lejos, están cerca, pero a la vez es limitado el cariño. Vamos a viajar por acá, Pepe. Mirá dónde estamos. Porque acá la cosa ya se puso un poco más en serio. Me vine para Rusia en este momento. Sí, sí, el Kremlin. 2002, hermano. Este lugar, no tuve el placer de conocerlo, pero qué belleza. Estoy acá con toda la gente en este momento. Esto es increíble, ¿no? Impresionante. De los mejores lugares que me tocó conocer en el mundo, diría. ¿Y lo recuerdo? Sí. No, no, lo que recuerdo era el frío. Te cagaste de frío. Yo decía, no, nunca en mi vida pasé, digamos, esto. Las rubias te esperan con toda la actualidad. ¿Cómo estás en esta cuarentena? No quiero filosofar, pero yo la estoy pasando bárbaro porque estoy reinventando. Estoy, me estoy, tengo una explosión de creativismo linda que me hace sentir vivo y útil. Útil a mí mismo, a mi familia, a mis hijas. O sea, cada cosa que hago es útil. Si limpio una copa, si limpio una copa en casa, ya sé que va a ser útil. Si saco la basura, es porque es útil. Si mi nena también ayuda a planchar, es útil. O sea, que antes estamos todos en la nada, ¿viste? Mucho, pero nada de nada concreto. Yo pienso también que el ser humano, una vez que te digan, no hay virus, estamos todas puestas con el rush, el taco a aguja y salimos a la cara, va a haber un disfrute diferente, que es otra cosa. El disfrute va a pasar con otra valorización del disfrute. No va a ser, che, me tomo un vinito y nada más. No, qué placer tomarme esto, qué placer comer esto. Va a haber otra valorización del disfrute. Yo, Marcela, creo que sí, va a haber como un efecto resorte hacia el extremo, pero creo que cuando llegaríamos de vuelta a nuestros extremos, no digo que extrañaríamos la pandemia, pero vamos a poder decir, bueno, es necesario todo esto. Vamos a encontrar después un nivel medio, espero yo, esta es mi utopía, digamos, tratar de autoconvencerme que va a ser así. De lunes a viernes a las 17 por KZO. Equipo, pero la jugás solo. ¿Es duro eso? Sí, por momentos sí, y cuando te toca competir en relevo no, digamos. Ah, claro, ahí va bien equipo. Pero, digo, en este camino, en ese momento, ¿qué te acordás de ahí? Cuando te dieron una medalla de oro, decís, digo, también es como que no estaba tu familia. ¿Qué pasaba? ¿Qué emoción se te cruzaba? ¿El taboreo? ¿Qué iba a tu colegio? ¿Qué pasaba ahí? Sí, pero es un momento muy especial porque estás escuchando el himno, viste, apenas te cuelgan la medalla, pum, empieza a sonar el himno, y eso se transforma en algo único, digamos, como empezás a ver la bandera que se empieza a desplegar y que empieza a levantar, y que está arriba de todo, arriba de las otras banderas. Increíble. Y, claro, se me pone un poco la piel de gallina. Pero es un momento como que, este, no, no, me ha tocado muchas veces vivirlo como para contarlo, este, pero sí que se disfruta mucho y pensás en eso, un poco en lo que hablamos, en familia, en tu entrenador que está ahí, y en todo el equipo también que está presente y que en ese momento también los chicos estuvieron compitiendo, y querés como ponerlo en pausa, pasa tan rápido, y con la vorágine esta, viste, de que te bajás de ahí, chau, y ya tenés que ir a pensar en la otra correra, o ya te volvés a entrenar porque se viene la próxima competencia, y es así. Hoy con el tiempo lo disfruto más a eso. ¿Llorás? Sí, por ahí sí, por ahí sí. Soy medio sensiblón, medio maricón. ¿Por qué? ¿Por qué? No, a veces por, me ha tocado más que todo por angustia. ¿Qué te cae en esa angustia? ¿O qué te da bronca? ¿O tristeza? No hay algo puntual, digamos que... ¿Son nostálgicos? Es por momentos, viste, a lo mejor me agarra el momento que estoy medio caidón, y no sé, o tuve alguna discusión con alguien que a lo mejor aprecio mucho, que quiero mucho, y quedé dolido, y siento eso por ahí, siento a lo mejor algún tipo de arrepentimiento por haber dicho algo que no tenía que decir, por ahí, más que todo por eso. Me estás dando el pie un poco a preguntarte si esas discusiones tienen que ver con temas, por ejemplo, políticos, donde mucha gente lamentablemente en la Argentina se ha peleado con seres queridos, viste, esta maldita grieta que no se apaga, ¿te ha pasado? Sí, no, 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 no me empelearía nunca por política con alguien, nunca, nunca. Lo siento de esa manera, creo que no es, digamos, un motivo por el cual creo que la charla se termina mucho antes, digamos, por lo menos de mi parte. Claro, cortemos la mano, ya está, listo. Sí, 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 ni por eso, ni por el fútbol, ni por cosas, viste, que vos decís, digamos, yo creo que no puedo hacer mucho como para cambiar la situación, entonces, ¿por qué me voy a pelear con alguien de esa manera? Que a lo mejor piense distinto y bueno, y pensará distinto y así lo voy a seguir queriendo yo como amigo o como la relación que pueda llegar a tener, pero no, no. Y las veces que me ha tocado decirlo desde afuera, trato de como de poner un poco de paño frío, nada más. Está bien, ¿qué relación tenés con la plata, con el dinero? Digo, ¿sentís que te ha ido bien? ¿Sentís que has sido más guardador, más gastador? ¿Te podría haber ido mejor? Digo, ¿qué análisis hacés ahora donde ya estás parado de otra manera en tu carrera? Mira, creo que relativamente bien, siempre supe que no iba a vivir de la natación, lo tuve muy claro a eso, creo que con los mangos por ahí que pude hacer, lo pude administrar bien, gracias sobre todo a mis viejos que me orientaron un poco y de esa manera hacer alguna inversión, digamos. Y siempre fui muy cauto, digamos, con la plata, nunca fui derrochador, si bien hay por ahí cosas que me atraen y me gustan, por ejemplo, no sé, me gustan los autos, pero sé mi límite, digamos, sé qué me puedo comprar y qué no me puedo comprar y hasta dónde puedo gastar algo, o sea, no va a modificar mi economía, digamos, comprarme un auto más ostentoso, más caro, o que me guste, no sé, pero eso, siempre he sido como bastante cuidadoso. Está bien que seas prudente y está buenísimo porque también me parece que hablo un poco de la disciplina del deporte, no a todos les pasa lo mismo, de hecho hemos escuchado algunas frases de algunos deportistas, sin citarlo ni nada, esto de que en algún momento planteaban hasta un tema impositivo, es decir, yo ni en pedo, vuelvo la plata que gano afuera con una pelea de boxeo, con un partido, lo que sea, hacia la Argentina, ¿qué criterio has tenido para eso? Digo, si en algún momento te han pagado en otra moneda, afuera, en el exterior, o en alguna clínica, o en lo que sea, ¿por qué siempre decidiste regresar acá? ¿Por qué viniste acá a la Argentina? ¿Por qué te quedás acá? Cuando sos un tipo que el deporte te ha hecho despegar por el mundo. Las posibilidades más concretas que tuve fue cuando nadaba de irme a España, de nacionalizarme a español, y cambiar, digamos, toda mi vida, a partir de una oferta económica puntual que era bastante seductora, y decidí seguir apostando a nadar en el país porque primero siento que nací en Argentina y esto no es hacerme el patriota, sino que creo que lo siento así de corazón, que tengo mi entrenador, o que tenía mi entrenador acá en Argentina, que seguía evolucionando a pesar de tener ciertas limitaciones en cuanto a recursos, en cuanto a medios, para entrenar, y por eso, por eso fundamentalmente, y sentí que tenía mucho más para perder, digamos, que para ganar si no iba afuera. Ahora, qué fuerte lo que dijiste recién, yo sabía que nunca iba a vivir de la natación. Sí, obvio. También vos me lo decís obvio y yo creí que no, yo pensé que llegás a un nivel como el que llegaste vos, digo, de meter cuatro Juegos Olímpicos, de ser peregrino. Menos en Argentina y hay excepciones como puede ser Michael Phelps y algunos otros contados con los dedos de la mano que puedan decir, yo estoy salvado para toda la vida con lo que gané de dinero en la natación. Es completamente mateo. ¿Y ahora qué? O sea, lo tuyo se ha volcado también a emprender con las clínicas, con todo lo que desarrollás, o estás en algo que no tiene nada que ver también con la natación. Digo, ¿hacia dónde va un poco, Pepe, me lanza el futuro? Yo creo que, a ver, siempre nuevos proyectos, emprendimientos van surgiendo. Hasta ahora, digamos, he tenido durante este tiempo que me he retirado de la competencia, oportunidades que me fueron surgiendo a partir de las clínicas de natación, de... Me mata que cada pregunta que hago vamos cambiando de locación, no sé si lo están notando. Va el tipo, va a comer un chupete, va a cambiar un pañal, va al lado de los platos. No, no me estaba cargando el celular donde estaba y se me llevaba a cortar la comunicación. Me iba a odiar para toda la vida. No, no te agarraba. Estamos acostumbrados a salvar cada problema acá al aire, no te agarraba. Pero siempre me quiero charlar y dije, ¿qué le pasó? Le jodé la pregunta, quilombo, ¿viste? Le jodé la pregunta que le hice. Le dije, no, va con la mejor. Me vine, me vine, me vine a la cocina, no te quiero botar. Estamos en la cocina. Tengo una hamburguesa, tengo una hamburguesa acá. Che, escúchame, Pepe. ¿Te gustaría que te ofrecían algo en política? ¿Te dedicarías en la política o no te interesa en lo más mínimo y sos reacio a lo que pasa al ambiente? Me han ofrecido. ¿Y? Me han ofrecido. Me han ofrecido, de hecho, para ser vicegobernador de Córdoba. Por ejemplo. ¿Cuándo? Y hace unos años atrás. Déjame pensar la lección. Hace unos 5 o 6 años atrás, más o menos. ¿Para Schiaretti? ¿O la de la Sota? ¿O otro partido? ¿Mestre? No, no, no. En realidad te lo puedo decir. El frente para la victoria. El frente para la victoria. ¿Y por qué dijiste que no? Pero más allá del partido, ¿eh? O sea, no tenía que ver con algo que sea de partido. Yo, de hecho, soy como, en ese sentido, bastante apolítico. Y en cuanto a, por lo menos, a mis pensamientos y a mi criterio, hay cosas de gobiernos anteriores que veo bien y veo mal. Como lo... Sos crítico de todo. No, pensé que me ibas a decir, pensé que me ibas a decir, era gobernador o nada. A mí, vice, hermano, no. No, 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 perdón, no. Primero, a ver, la realidad es que, ¿sabés qué fue lo primero que le contesté? ¿Qué? Le digo, yo no estoy capacitado para ser vicegobernador de Córdoba. Yo no estoy capacitado para ser vicegobernador de Córdoba. Pero, ¿no te picó el bichito? ¿No te picó el bichito? Decís, che, y si me capacito y se le meto la constancia de que le metieran a atracción, no es una puerta cerrada. No me estás diciendo, no, ni en pedo me dedico a la política. O sea, es algo que puede llegar a ser, puede llegar a pasar. En una función muy, muy chiquita, hice una experiencia de un año dentro de la Agencia Córdoba Deportes. Dependiendo del gobierno de Córdoba, en un programa que habían creado. Y estuve un año y renuncié. O sea, ¿no te gustó? Mirá, yo lo tomo como un gran aprendizaje porque yo desconocía el ámbito completamente. Sí puedo decir que me agarró en una etapa de mi vida donde estaba muy verde. Y que un poco lo que me dio la posibilidad fue eso, de conocer. Y que creo que no me metería. Pará, pará, porque estás nadando en esta respuesta con una prolijidad casi de croll. Te voy a sacar un poco a lo rústico nuestro, viste, que nadamos medio pataleando así para salir al aire. ¿Sentís que te usaron? Y en parte sí, pero siento eso porque en realidad no pude, porque si vos decís, sí, por ahí te usaron un poco, pero llegaste a cumplir el objetivo que tenías de, no sé, cumplir en un alto porcentaje lo que querías realizar, digamos, hubiese dicho, bueno, por lo menos sirvió para eso. Sí, pero ni siquiera para eso, debes haber calentado así la puta madre, no puede ser. No, no fue así. Y en realidad, como te dije, fue parte de una experiencia. De ahí más trabajé con muchos gobiernos, haciendo clínicas y campus. Está bien, pero una cosa era la clínica, vos contratado, tipo como empresa o como profesor o como empresario, con lo que quieras. Y otra cosa es ser parte ya de una agencia que se dedica a fomentar la cultura del deporte, a un manejo político de eso. Es muy distinto. Por eso, hasta estos días me siento mucho más cómodo en ese lugar que en una función, digamos, con algún tipo de cargo que no es que los descarten un 100%, pero creo que en este presente no... Ojo, atento Córdoba, atento las... bueno, tenemos elecciones pronto, aunque no creas, es pronto, ya empecé a tres años. No, no, pero estoy mucho más lejos, estoy mucho más cerca, digo, de... No vaya a ser, no vaya a ser... No, 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 pero en realidad no... No, no vaya a ser que después no me atiendas a sacar Skype y me digas, no, no puedo, te mantenés en el despacho, va a ser más frío. Vos sos un tipo que está acostumbrado a nadar en pileta, no en el lodo, la política es otro terreno. Sí, 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 completamente, la tenés que remar en dulce leche. Pero en estos últimos tiempos he decidido en parte de mi vida, pero porque para mí, para sentir que me hace bien lo que estoy haciendo, es no hacer cosas forzadas. Y creo que en un cargo político estaría haciendo algo que no me estaría dando placer. Que no sentiría una pasión, digamos, el estar ahí con ganas de... No, creo que sería una carga, una presión, una exigencia. Entonces, creo que, no sé, esa exigencia a lo mejor y esa energía me gustaría depositarla en otro lado, en algo que me guste. Qué bueno, la estoy pasando muy bien en esta charla y no como programa de tele que te diría, estoy redondeando, no tengo más tiempo. Voy a pedir al aire en este momento, si vos querés, obviamente, 10 minutitos más. Quiero charlar 10 minutos más, si estás bien. Si te manca, no tenés drama, ya te cagué la silla un pocaño. Ya, 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 el celular me está, el celular me está cargando, así que... Listo, bueno, no, solamente 10 minutos más. Pará, que espero lo que hay, obviamente, de mi productora, porque parece que está... Este es el momento, yo siento que las charlas están caminando a un lugar maravilloso. Y la verdad, quizás hay cosas que la gente no sabe de tu pensamiento y de estas cosas. Viste que hace poco, bueno, se armó esta semana una polémica un poco de... Ya para ir saliendo del tema política de si somos venezuela o no somos venezuela, vamos a hacerlo a Venezuela o no. ¿Qué crees que va a pasar pospandemia en la economía argentina? No sé, a ver, espero que esto, obviamente, va a llevar un tiempo, una recuperación larga, larga. Y va a tener, vamos a tener que tener todos mucha paciencia, más que nunca, te diría. Como para tratar de ir resolviendo todo este tema. Algo inimaginable, digamos. Nadie pensaba, digamos, en un panorama así ni en la peor catástrofe, digamos. No sé, es muy loco todo esto que pasó. Y a partir de eso, si ya no veníamos del todo bien, bueno, esto nos ha llevado, creo, un poco al colapso. Y va a haber que estar, creo, en una posición donde, digamos, tomarlo con mesura, con tranquilidad. Y esperando que se vaya encarrilando todo de a poco. O sea, yo creo que, en parte, eso. A mí no me cabe duda, fundamentalmente, las ganas, la vocación, la predisposición de mucha gente que hay que busca superarse, que busca evolucionar, que busca que nuestro país sea cada vez mejor. Sí, pero viste que a veces, Pepe, te tiran esas frases y te sigue fogoniendo la grieta. O sea, ¿vos crees que en algún punto vamos a ser Venezuela o seguiremos siendo Argentina en una crisis con un contexto totalmente diferente? Yo creo que tenemos que ser nosotros, tenemos que ser Argentina, pensar como argentinos y luchar por una Argentina mejor. Para vos, Venezuela, digo, no es un modelo. No es un modelo a seguir. Para mí, para mí no. Para mí no. Yo creo que tenemos que pensar en mejorar nosotros como sociedad, como personas. Con más educación, con más formación, con más valores, con más principios. Eso, eso, fundamentalmente eso. Tratando de dedicarle a cada vez menos corrupción. Que la gente que nos esté representando realmente tengan claro el eje y el foco de que hay prioridades y esas prioridades son la educación, son la salud, la inseguridad. Creo que es lo que todos nos ilusionamos cada vez que depositamos en algún voto, en algún voto de confianza de algún representante. Y pareciera que es una materia pendiente tremenda. Digo, con esta pandemia vos ponés la linterna de lo que está pasando y tenés un 50% de pobres en la Argentina. Tenés villas y lugares que están totalmente cerrados ahora, por lo menos acá en Buenos Aires, con operativos que se están haciendo. Porque la gente no podía aguantar en los lugares donde vivía, hacer una cuarentena, encerrados, porque viven muchas personas en lugares muy pequeños. Y eso también es una deuda, ¿no? Porque quizá en cada campaña todo viene y te promete y te dice, che, sí, yo voy a mejorar la educación, voy a mejorar las condiciones de vida, los más necesitados, vamos a igualar todo. Pero pareciera que no pasa. No sé si compartís eso. Parecía que no sucede. Pasan los años y no sucede. Exactamente, es así. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y digamos vos, yo, seguimos esperando el cambio y ese cambio no llega. No llega. No llega y no llega y no llega y en realidad, bueno, no sé, yo imagino, las palabras de Gustavo Cerati, toda espera tiene su recompensa. Ojalá que esa espera no sea tan larga y que en algún momento la podamos vivir. No sé si la podamos vivir nosotros, pero por lo menos la podamos vivir. La verdad que hay muchas cosas para poder abordar. Porque quizá también quiero ver tu lectura, no solamente lo que pasa en Córdoba, sino en Buenos Aires. ¿Crees que se están haciendo las cosas bien con el manejo de esta pandemia? ¿Verías otra forma? ¿Crees que hay que ser más flexibles, más duros? No sé si te has hecho la opinión formada, no te quiero correr ahí. No, 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 no. Es que es un tema muy delicado y por ahí tener una apreciación personal. A veces yo digo, pucha, yo puedo bancarme uno o dos meses sin trabajar, ¿me lo puedo bancar? Y sí, me lo puedo bancar porque tengo ahorro, porque por ahí tengo una espalda de que dos meses, tres meses a lo mejor puedo tirar. Pero la gente que necesita salir a laburar en el día porque si no, no puede comer, es durísimo. ¿Y qué te parece? Entonces, ¿qué le vas a decir a una persona así? Quédate en tu casa, encerrate. Y no. No, en realidad, porque no hay, digamos, no tiene opción. No, 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 no hay otra posibilidad, no hay otra oportunidad. Bueno, eso es lo que hablábamos recién, viste, de lo que se está alumbrando hoy, que pareciera como que, no es que no se veía, se contaba, no se vivía. Y eso es grave. ¿Te preocupa la vuelta a tu laburo? ¿Te preocupan las clínicas o tus proyectos? Es decir, vos agrupás mucha gente, cada vez que vas a ir a natación a algún lugar o cada vez que te pones en lugar de ir a enseñar, sobre todo a muchos chiquitos o a mucha gente. Es algo que por lo menos al corto plazo lo veo complejo. No sé si estás elaborando algún protocolo. A ver, tengo esperanza porque, qué sé yo, en un país como Italia, que sufrió muchísimo, hoy ya la natación, digamos, está en pie, digamos, sobre todo para aquellos que están en la alta competencia. Y me parece que Argentina en algún momento es como que esto va a ir encaminándose, es lo que espero. A partir de eso, obviamente, para que yo esté dictando una clínica o un campo de natación, va a pasar, va a pasar bastante. Pepe, para ir redondeando, ¿tenés alguna deuda con vos mismo? ¿Te queda alguna materia pendiente? ¿Sentís que cumpliste todo? No, 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 a ver, obviamente que cuentas pendientes mirando hacia atrás, en realidad, no, no, no. Creo que deportivamente mi vida fue como la hubiese pensado y hasta mejor de lo que pensé. Tengo una familia hermosa, que era algo que anhelaba y que quería, digamos, cuando yo proyectaba, hace 10, 15 años atrás, un poco mi vida, era lo que me hubiese gustado hacer y hoy lo tengo concretado. ¿El mejor Juego Olímpico? Sí, la mejor medalla. La mejor medalla. Sí, sí, las tres medallas. Y las tres de oro, no hay oro, plata, bronce, las tres de oro. Qué loco. Ahí sale el papá baboso. Así que, no, 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 por ahí a veces, qué sé yo, digo, me ha tocado tomar decisiones de las cuales digo, pucha, podría haber hecho esto, podría haber hecho aquello, pero no es algo que me haya afectado o en mi vida emocional o que le haya, no sé, afectado a alguien cercano. Así que, en un momento, no, y espero que no suceda cuando... Pienso, viste, en un abrazo a tus viejos, en un gracias, que quizá a veces cuesta y vos decís, quizá con esta pregunta te salta decir que ya no lo agradecí demasiado, quizá con algún amigo o con tu pareja, con Valeria, digo, quizá a veces pasa. Por eso te pregunté si sentís que tenés alguna materia pendiente de que cuando termine toda esta porquería vas a decir, sí, voy a hacer esto, me voy a hacer un gran viaje con tal persona, me voy a gastar unos ahorros en esto que lo quiero disfrutar. Viste que a veces tenés contenidos un par de ganas y decís, eh, tengo esto que me pica ahí. No, ahora, después de la competencia, claro, probablemente. Gastar nada igual. De hecho, este año teníamos pensado poder armar algún viaje, proyectábamos un viaje para ir los cinco y se frustró, obviamente. Y estuve, pero así, a esto de sacarlo, pero a nada, eh, y me frenó, me frenó Vale, que me dijo, pará, aguantá un poco, aguantá. ¿Y cuándo se iban? ¿Cuándo se iban? Y la idea era irnos en agosto. Uh, así que, pero estaba, estaba ya, ya tenía hotel, ya tenía todo. Y ibas, ibas, claro, menos malo. No, me tiró, me tiró el freno de mano ella y lo bien que hizo. Visionaria, buena lectura, bueno. Pepe, yo, yo te quiero agradecer, me parece que hemos tenido una charla muy bonita. Gracias por tu humildad, loco, la verdad que es un placer. Ya nos comeremos un asado allá en Córdoba, tengo excusa para ir allá, porque tengo amigos, tengo a mi hermano viviendo allá, así que en cualquier momento te pego un telefonazo y nos congo un asado apenas se pueda, ¿dale? Más vale, más vale, cuando quieras. Bueno, hermano, un beso enorme a la familia y perdón por interrumpirte la cena, por eso te agradezco doblemente que hayas estado en este programa, en esta hermosa charla que hemos tenido, espero la hayas disfrutado. Bueno, Nico, gracias a vos, te mando un abrazo y obviamente el aprecio y la admiración de siempre. Gracias, hermano. Bueno, cortá vos, que yo me despido acá en el programa al aire, cortá vos. Gracias, ahí está, el querido Pepe Miolás. Chao, hermano. Bueno, la verdad que hemos tenido un programa muy lindo, yo les quiero agradecer a todos de corazón. Como siempre, hacer este programa cada día, cada día que pasa, cada noche que pasa.